Después de 16 años, Palacio Nacional ya es libre de las vallas metálicas que lo rodeaban. Y es que tras la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, los muros que resguardaban el recinto finalmente fueron retirados. No te pierdas, así será el despacho en Palacio Nacional de Amlou de Más y habilitaron los accesos de la estación del Metro Zócalo que dan a esa parte de la Plaza de la Constitución. De igual manera la calle Moneda fue liberada desde el sexenio de Felipe Calderón, Palacio Nacional permaneció resguardado por vallas metálicas, además por un considerable número de militares a su alrededor. Lee también, así abrió sus puertas Los Pinos convertido en complejo cultural. El ya presidente López Obrador anunció que operará el gobierno federal desde Palacio Nacional, mientras que la antigua residencia de Los Pinos abrió al abrio al público el pasado sábado 1 de diciembre como centro cultural. Así se veía el Palacio Nacional con vallas y así se ve ahora.